así que voy a hacer Dori, Dori Nuestra salva se acercao tanto así cuero de tus amores pero tu llevas bonito Sabor a mi Siendo mi Apur Cinegaras Cigar Tento test Vuelta sinagata Cigar Cigarato Choconato Choconato Pastoria Cacao 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 C Curtina C denen C 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 De hecho, de hecho, de hecho, de hecho.